Hola, ¿cómo estás? Pues yo muy contenta de compartir contigo mi pedido de esta campaña número 10 que me acaba de llegar. Y vamos a empezar con esta esponjita de baño. Esta esponjita es una novedad porque está hecha con ingredientes 100% reciclados y además de que cuida el planeta, nos va a cuidar a nosotros porque tiene un efecto exfoliante muy rico en la piel. Mi pasta de dientes. Esta marca de Optifresh es muy buena para cuidar los dientes. Te los limpia, te los protege del sarro, te quita las manchas y bueno y además esta es de menta y octalito, entonces te refresca el aliento buenísimo. Luego tenemos este dúo, que son unas cremas para las manos. Una es Antidad y la otra es Renovadora. La crema Antidad tiene aceite de almendra y además tiene protector solar del 15, entonces ese te cuida de las manchas, de la piel que produce el sol y la luz interior. Y la renovadora tiene además aceite de árnica para renovar la piel de las manos con tanto gel y con tantas veces que nos lavamos las manos ahora. Esto es un gran aliado. ¿Qué más? Bueno, esta de la línea de NoVeis me pedí esta renovadora facial, te da un efecto pili y te va renovando la piel, las células de la piel. Esta se pone dos veces por semana después de tu limpiadora y la dejas unos 20 minutos y después te la bebidas con agua y sigues con tu suero y con tu crema de noche. Y vas a ver cómo va cambiando la luminosidad de la piel, te vas a ver con mucha más luz, con las células renovadas. Entonces, esto está deliciosa. En este catálogo estoy usando este perfume que es el Radiant Peony. Es de la línea de Humas Collection. Y bueno, este trae un aroma frutal riquísimo. Además de la peonia, trae camisle y trae magnolia. Entonces, bueno, te debe oler delicioso. ¿Y qué más? Bueno, para el cabello. Venía de promoción por la compra de mi aceite de coco para el cabello. Un peine de dientes anchos. Y bueno, este aceite a mí me encanta. Es un aceite caliente y bueno, ya sabes que te lo puedes poner en las noches antes de dormir y te lo dejar toda la noche. O también te lo puedes poner un ratito antes de bañarte y te va a recuperar la celosidad y la hidratación de la comida. Este aceite a mí me encanta. Y este catálogo vino de lanzamiento. Este delineador líquido es un delineador 5 en 1 porque tiene super fijación. Tiene una alta duración de 24 horas. Es anti manchas porque no se corre. Tiene además alta pigmentación. Y el cepillo está diseñado para tener una alta precisión. Entonces, lo quiero probar. Este es líquido. Es un delineador líquido. Tenemos también esta deliciosa que es el aceite enleo. Esta línea de leo que tenemos trae aceite de argán. Es delicioso porque te super nutre el cabello. Y esta edición es especial de noche. Entonces, tú te la pones en la noche antes de dormir y te va a dar irritación durante toda la noche. Y lo mejor es que no te va a manchar la almohada. Entonces, a mí me encanta eso. Y bueno, nuestras estrellas de este catálogo es la nueva línea de anticaída del cabello. Este es un kit de tres. Trae el shampoo, el acondicionador y el tónico. Estas tres van a ser maravillas en tu cabello. Te van a detener la caída del cabello. Te va a estimular el crecimiento y va a aumentar la densidad. Vas a tener un cabello más fuerte, con más volumen. Además, tiene ácido hialurónico. Este que se ha escuchado muchísimo. Porque lo usan todos los cosméticos. Porque es un excelente hidratante. Entonces, imagínate cómo nos va a dejar el cabello. Y además, tiene vitamina B3. Entonces, es un combo delicioso para recuperar el cabello caído. Y que nos crezca más. Y en esta ocasión venía con la promoción de las vitaminas especiales para fortalecer el cabello. Entonces, imagínate, con esta combinación vas a tener el cabello fortalecido por dentro y por fuera. Y venía de promoción este spray para pies delicioso revitalizante. Que es de eucalipto de menta. A mí me encanta su olor. Y además, te sirve después de caminar o después de estar mucho tiempo sentado. Tú te lo pones en los pies y te refresca delicioso. También lo puedes usar en los zapatos para el mal olor. Y me pasaba a decirte que también lo puedes poner en la almohada antes de dormir. Y te abre deliciosamente todo por el olor a renta y eucalipto. Y bueno, tú sabes que Orifian reconoce nuestra lealtad. Y por haber metido un pedido en el catálogo pasado y este catálogo también. Venía de súper promoción estos polvos compactos de la línea de Giovanni World. Que es nuestra línea premium de maquillaje especial anti-edad. Y este polvo compacto está donde a mí me encanta porque está hecha de más con minerales. Es nuestra línea de lujo de Orifian. Y bueno, si seguimos con más regalos. Fíjate que en este catálogo está la promoción de la marca Puma, de la línea Puma. Y por productividad podemos llevarnos diferentes regalos. Mira, esta gorra, que es muchísima, te encanta. Esta gorra era el primer premio por haber hecho 100 puntos. Y después venía también esta cangurera. Y bueno, esta cangurera también. El color está hermosísimo, la cara está padrísima. Y esto, bueno, es por productividad que nos reconoce Orifian. Y bueno, estos son todos los productos que pedí en esta campaña. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente.